la responsabilidad. Hoy en este día vamos a conocer además la historia de tres internos del penal Castro Castro que hallaron en la panadería la manera de reinsertarse a la sociedad, pero sobre todo apoyar a sus hijos a salir adelante y tener un futuro mejor. Ellos son los panaderos de San Miguelito, la panadería del penal Castro Castro. Señalan que buscan superar y reivindicar sus errores por amor a sus hijos. En esta panadería los internos se encargan de la producción de 16.000 panes diarios, que es la producción de 16.000 panes diarios que se distribuye entre toda la población penitenciaria. Guzmán Castillo es un maestro panadero que guía a sus compañeros en las labores. Él tiene cuatro hijos mayores y con lo que gana en su trabajo pudo sacar adelante a sus hijos. Tengo cuatro hijos, ya son mayores. Sí, sí tengo contacto, vienen a visitarme. Más que nada este trabajo que he tenido he sacado adelante a mis hijos porque continúan en sus estudios y seguir profesionales. Más que nada yo me siento alegre porque han salido adelante mis hijos y siguen para adelante. No es fácil estar aquí en un penal y tener así un compromiso de trabajar. No es fácil. Leonidas Inchi es un interno que lleva cuatro años trabajando como encargado de las tortas, a donde llegó para poner en práctica lo aprendido en los talleres productivos del INPE. Con el dinero que gana en la panadería puede apoyar a sus hijos con sus estudios universitarios. Mis hijos estudian en las universidades, uno ya terminó. Mi hijo menor trabaja en la universidad, ya terminó dos carreras. Si quieres su tercera carrera pues no trato de apoyar y pues que sea mejor y mejor que uno. Para mí es, yo me siento muy feliz pues que ellos hayan logrado eso. Por eso que uno a veces yo aquí me pongo a trabajar con más ganas, con más fuerza y con alegría, pues yo tomo el trabajo. Carlos Zamora tiene casi cuatro años en la panadería y está en el último año de su condena. Él tiene siete hijos y siete nietos y aunque no puede verlos personalmente, se comunica con ellos con apoyo de la tecnología. Yo tengo siete hijos y el último que dejé es de tres años. Ya tiene ya de 20 y tanto a 23 años. Tengo siete nietos. Yo a mis hijos ya no los veo varios años. Después de la pandemia ya que pasó, solamente veía con mi llamada. Ya, yo al menos converso igual con mis hijos, con el temello de azulito, tanto para toda mi familia. La panadería San Miguelito se inauguró en el 2001 como parte del programa Cárceles Productivas. Funciona a doble turno. Daría un consejo a todos los papás a nivel de nuestro país para que sean responsables y sigan adelante trabajando al lado de su hijo, porque aquí en el penal es difícil. Imagínense que yo tenía nietos, sí. Voy a tener uno que recién, creo que ya cuatro metros recién. Me voy a enfocar en mi nieto, lo que no pude estar al lado de ellos, ¿no? Al lado de mi hijo, pues mi nieto será como un hijo para mí. A los papás que están juntos con sus hijos, ¿no? Desearles lo mejor y estar ahí dándoles, como se dice, el amor, cariño y la felicidad, ¿no? Por toda su familia, ¿no? Y ya pronto, un añito no es nada, ¿no? Además de generar ingresos para mantener a sus hijos y a sus familias, el taller de panadería dentro del programa Cárceles Productivas permite a los internos una verdadera reinserción a la sociedad. Bueno, y en este día especial, familiares buscan el obsequio para agasajar a sus seres...